Mi nombre es José Eduardo Gómez González, soy economista en la Universidad Nacional y tengo una maestría y un doctorado en Economía en la Universidad de Cornell. Actualmente soy investigador principal del Banco de la República y voy a ser parte de los presentadores de trabajos en el Vigio Simón IX Simposio de Mercado de Capitales organizado por ASO Bancaria que se realizará los días 5 y 6 de octubre en la ciudad de Cartagena. El documento que va a presentar estudia la relación entre los precios del petróleo y el comportamiento, los retornos de las acciones de 6 diferentes economías que son importantes productores y demandantes de petróleo y creo que es un trabajo interesante para presentarse en el contexto y que tiene implicaciones interesantes para Colombia. Los invito a participar en este simposio de mercado de capitales que organiza la ASO Bancaria en el que también participarán panelistas importantes internacionales, por ejemplo un profesor de Tilburg con el que compartiré un tiempo de presentación el jueves por la tarde y adicionalmente algunos participantes también hacedores de política. Gracias por ver el video.